¡Estás tirándome en mi vida! Quiero ser un hombre. ¿Y qué es tan malo sobre eso? ¿Qué has hecho con él? ¿Qué has hecho con sus ojos? Esta macabra cinta es un clásico del terror que causó polémica no solo por la historia, sino también por lo que hubo alrededor de ella. Desde el divorcio de su protagonista, Mia Farrow, hasta el trágico asesinato de Sharon Tate, esposa de Roman Polanski, por parte del criminal Charles Manson. Irónicamente, recibió algunas nominaciones al Oscar, siendo ganadora la actriz Ruth Gordon, quien interpretó a la excéntrica Minnie Catesbett. ¿Quieres conocer más de la cinta? Checa entonces los cinco datos que no sabías de... El bebé de Rosemary. Dato número uno. Esta historia es una adaptación fiel de la novela homónima de Ira Levin. Es tan fiel que hasta la escenografía y vestuario de los personajes son iguales. ¡Wow! Dato número dos. La escena en la que Mia Farrow camina en medio del tráfico fue grabada de manera espontánea. Polanski le aseguró a Farrow que ningún carro golpearía a una mujer embarazada. ¡Cuánta tranquilidad! Dato número tres. La película tuvo problemas en algunos países. Inicialmente había sido clasificada como X y fue censurada en Inglaterra y muchos países de Latinoamérica. ¡Auch! Dato número cuatro. El hecho de participar en esta cinta le trajo a Mia Farrow muchos problemas con su entonces marido Frank Sinatra, al grado que éste le envió los documentos de divorcio en pleno rodaje. Y dato número cinco. La cancioncilla que aparece al inicio y al final de la cinta está radiada por nada más y nada menos que... ¡Mia Farrow! Si pusiste atención a estos datos, entonces, dinos. ¿En qué país fue prohibida la cinta? ¿Inglaterra? ¿España? ¿O... Italia? Síguenos en nuestras redes sociales y comparte con nosotros su respuesta. No olvides de dejarnos tus comentarios. Y... ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!